¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a la tercera y definitiva entrada sobre Tesla. Una entrada en la que vamos a intentar hablar del futuro de la marca, los posibles escenarios que pueden ocurrir en función de lo que yo interpreto que ha ocurrido hasta la fecha y en la que vamos a hablar también mucho de la bolsa y de la valoración de Tesla en la bolsa y para la que me voy a servir en este artículo para intentar hacerlo de manera un poco entretenida de un texto que tengo aquí y con los papeles que iré citando, que se publicó en la revista Forbes pero que curiosamente interesante está publicado por un español, ni más ni menos que por Enrique Dans que podríamos decir que es el gran gurú de la tecnología o el experto en tecnología él va a ser abogado defensor a través de su artículo y yo lo voy a contestar como si fuera el abogado acusador o por lo menos voy a poner en duda alguna de las cosas que él dice en su artículo un artículo que os voy a pegar por cierto el link por si lo queréis leer en inglés, en la descripción del vídeo lo tenéis a día de hoy mientras estoy contando esto, hace poquitas jornadas como una semana y media o así un directivo financiero importante de Tesla se ha alargado a lo largo de la historia de Tesla hay un montón de gente que se ha alargado o que han echado porque no estaba de acuerdo con los métodos de la compañía o porque no se conseguían los objetivos un importante asesor financiero de la marca empleado se ha alargado hace poquito ha vendido acciones y llevamos como unas semanas en las que las acciones están en picado ya van casi 100 dólares de pérdida respecto al pico que estaba en los 340-45 dólares ahora creo que están en 255 y se rumorea que puede caer por debajo de los 200 que es a donde estaban las acciones antes de que todo esto explotara esta caída en las acciones viene dada también por todos los problemas sobre todo que está teniendo Tesla con el Model 3 y la producción que siguen incrementándose y acumulándose y claro eso hace que al final por mucho entusiasmo y alegría que generes pues al final las previsiones financieras te pueden en su artículo Enrique Dans que es un gran defensor ya os avanzo de Tesla viene a decir que si uno se va a leer lo que es el claim el lema de las marcas ya encuentra la gran diferencia con Tesla respecto al resto y simplemente por eso justifica que las acciones de Tesla valgan tanto os voy a leer textualmente porque según Enrique Dans la valoración exagerada de las acciones de Tesla se debe a que Tesla y voy a citar literalmente tiene como misión corporativa cambiar el mundo eso a pesar de que yo en su claim corporativo pues yo no he leído nada de que Tesla quiera cambiar el mundo simplemente dice que quiere acelerar la llegada de transporte sostenible dando al mercado masivo vehículos eléctricos de la manera más rápida posible el resto de empresas del automóvil si lee su lema corporativo pues simplemente quieren ofrecer el mejor producto al mejor precio a la gente y eso es básicamente en lo que están centrados según Enrique Dans la diferencia es que Tesla quiere cambiar el mundo yo ahí no veo que diga Tesla que quiere cambiar el mundo pero eso es lo que dice Dans que según Enrique Dans todas estas empresas están centradas simplemente en producto en tradición y Tesla es una empresa disruptora que quiere cambiar el mundo sigo el hilo del artículo y bueno viene a decir Enrique Dans que toda esta gente que se fija en los resultados trimestrales de una compañía son viejos dinosaurios y no tienen ni puñetera idea que realmente cuando uno es un visionario y analiza una compañía high tech de las que hay ahora como puede ser Airbnb, Uber, Tesla y las empresas de la nueva economía pues no se puede mirar ni valorar la empresa por los resultados trimestrales que Tesla viene acumulando pérdidas desde hace muchísimos años y ahora más con el gran barrizal que tiene con el Model 3 y remata Enrique Dans cualquiera de estos viejos dinosaurios te escupiría en la cara si les dices que esta forma de medir a las empresas es pobre para las empresas actuales el objetivo no son los beneficios próximos la idea está en el largo plazo por empresas actuales me refiero a empresas como Tesla las compañías modernas entre las que se incluye Tesla por supuesto pueden tardar muchos años incluso décadas en conseguir beneficios a cambio de crear una narrativa que muestre que están en el buen camino para llegar a su objetivo o sea basta hacer ver a la gente que Tesla va en el buen camino para que a pesar de perder millones esas puertas la empresa se pueda seguir manteniendo algo parecido al argumento de Amazon o Amazon según como lo digas en el que han estado perdiendo un montón de años pero han seguido con una misión y una dirección lo han conseguido ojalá todo el mundo que creamos una empresa o que crea una empresa pudiera tener esa gula ese beneficio de la gente porque normalmente el mercado es así de duro otra cosa es cuando sales a la bolsa si vendes sobrevives si no vendes a tomar por saco cuando sales a la bolsa puede ocurrir pues que tengas empresas que tengan unas valoraciones fabulosas aunque estás perdiendo mucho dinero e incluso puede pasar como con el tema de Uber que ni siquiera has salido a la bolsa y tu valoración ya es milmillonaria este es el terreno de juego en el que estamos viviendo Tesla llama la atención de los inversores creciendo de manera tangible y continua con el lanzamiento de nuevos productos que sean considerados suficientes y eso es más que suficiente subraya Enrique Das bueno pues como digo si es verdad eso es más que suficiente lo que pasa es que este tipo de empresas son muy pocas en el mundo y yo pongo en duda que una empresa del sector del automóvil como Tesla pueda revolucionar el mercado hasta tal punto de hacerse con todo el pastel o con un pastel tan grande del mercado como se ha podido hacer Airbnb o como se ha podido hacer Uber porque en el mercado del automóvil ya estamos viendo en las propias carnes de Tesla la dificultad que supone incrementar la producción y escalarla hasta llegar a la rentabilidad pero bueno seguimos no nos quedemos aquí cito de nuevo a Enrique Das Elon Musk tiene 20 millones de seguidores en Twitter y Tesla tiene 2,3 hay algo más algo especial que sólo posee Musk para convencer a los inversores por cuántos años estuvo Amazon con resultados trimestrales negativos la misión de Amazon no era vender cosas era cambiar el mundo se pregunta y afirma Enrique Das el mundo está lleno de Amazons según Enrique Das así que la misión de Amazon era cambiar el mundo bueno en este caso cambiar el comercio electrónico y en el caso de Tesla también es cambiar el mundo como digo Elon Musk tiene 20 millones de seguidores y Tesla tiene 2,3 la gran pregunta es ¿esto es bueno o esto es malo? según Enrique Das se está clarísimo que esto es bueno yo personalmente creo que efectivamente esto es bueno porque ha conseguido hacer que Tesla a través de este personaje tan ya diríamos mítico y carismático y que ha ocupado un poco el hueco de Steve Jobs haya llegado a donde ha llegado pero al mismo tiempo también pienso que se puede convertir en un arma de doble filo porque yo me pregunto ¿qué está pasando con Twitter? ¿realmente se puede gobernar una empresa a golpe de Twitter? todo el mundo en el sector está sorprendidísimo con la actitud de Elon Musk está muy bien las afirmaciones que hace pero todo lo que dices lo tienes que cumplir luego que una empresa dependa tanto de una persona también puede hacer que si pasado mañana los accionistas lo echan o lo relegan que puede ocurrir la empresa se puede venir abajo entonces es una cosa que se retroalimenta Elon Musk sigue jugando en la cuerda floja pero al mismo tiempo la empresa cada vez depende más de los anuncios de Elon Musk y los accionistas tienen que decidir entre cortarle el cuello virtualmente lógicamente o mantener a una persona que no es realista y que les está haciendo perder dinero ¿en qué va a acabar todo esto? para mí personalmente Tesla era una empresa mucho más sólida y más interesante cuando era Tesla que no cuando es Elon Musk que es en el momento en el que estamos ahora ¡Gracias!